¡Ya va a salir! ¡Eh! ¡Va a salir el volcón ya mismo! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Salió! ¡Uno! Allison, te va a caer, mami. No te pares en la silla. ¿Eh? ¡Bájate! ¡Está cayendo volcón! ¿Eh? ¡Está cayendo casi mucho volcón! ¡Sí! ¡Mamá, ya duete conmigo! No toques que está caliente. ¡Estás fascinante! ¡Eh! ¡Ese sí que está duro! ¡¿Qué estás sabiendo?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me gusta! ¡Te he creado! ¡Me lo estás desviado! ¡Ah! ¡Va a salir mucho! ¡Ay! ¡Ah! ¡Va a salir mucho! ¡Va a salir un saqueado encajado! hoy salió demasiado bueno váyanse, el pocón es para mí bye bye